¿Por qué Guitas no? Es la conexión, es la más lenta Es la conexión Bueno, me llamo José Luis Romero Rodríguez Y yo Ana Fernández Pérez Somos de la plataforma de afectados por la hipoteca de Hospitalet Y estamos aquí como afectados Ahora unos 10 años nosotros avalemos a nuestro hijo Para que se comprara un piso Por circunstancias De la crisis no se ha podido pagar esa hipoteca ¿Qué pasa? Pues ahora el banco nos lo reclama a nosotros como avaladores El banco nos reclama 82.000 euros Pero el piso de mi hijo está tasado en 97.000 Y el nuestro está tasado en 126.000 ¿Qué pasa? Que los usureros estos no se conforman con el piso de mi hijo, no Quieren el piso de mi hijo y quieren el mío Por eso estamos aquí luchando para salvar nuestro piso Porque nosotros lo tenemos pagado hace 31 años ¿Cuántos días lleváis aquí protestando? Llevamos nueve días aquí protestando Y estaremos otros 900 días más de falta ¿Habéis negociado con Barclay? Hemos negociado con Barclay ya dos veces Han venido dos señores de Madrid El primero no nos ofreció nada El segundo, el primero nos ofreció 46.000 euros A pagar en 30 años una hipoteca Dijimos que no, que no estábamos de acuerdo Y nos marchemos de la reunión Y este viernes ha venido otro señor de Madrid Un tal Juan de Dios Y nos ha ofrecido rebajar 23.000 euros Quiere decir que ahora son una hipoteca A 30 años de 23.000 euros Y le hemos dicho que no tampoco Lo que queremos es que venga un notario Y nos saque de la hipoteca Y entonces a partir de ahí Cogeremos y nos marcharemos Si no, no habrá paz Cuando firmamos la hipoteca Firmamos por los intereses Y los intereses ya están más que pagados Entonces queremos que nos saque de la hipoteca Porque nosotros ya hemos cumplido con lo prometido Y UCI engaña mucho a la gente A nosotros nos engañó Pero no estamos dispuestos a pagar ni un duro Aquí estaremos hasta cuando Noé baje otra vez con la barca Y nos lleva a todos Gracias por ver el video